Hoy haremos unos lindos y super de moda chokers Vamos a necesitar pinzas de punta plana, pinzas de punta redonda Las puedes encontrar en la ferretería o en una tienda de bisutería Un gancho de número 4 El número de gancho que utilices va a depender del grosor de tu hilo Yo voy a utilizar hilos mexicanos de la marca Omega y Sinfonía También voy a utilizar un gancho del número 2 y del 2.5 Y voy a utilizar hilos de algodón que son frescos y no lastiman El color negro es de la marca Omega y es muy delgado Para usarlo voy a utilizar el gancho número 4 Y el color rosa mexicano es un poquito más grueso, es de la marca Sinfonía Y voy a utilizar el gancho 2.5 También vamos a necesitar unas pinzas para cortar Que también las puedes encontrar en cualquier ferretería o tienda de bisutería Y podemos utilizar dijes que ya tengamos O bien que también podemos comprarlos en una tienda donde vendan este tipo de accesorios Vamos a utilizar aritos Y también unas grapas Broches ya sea de perico o cualquiera que tengas o puedas comprar Comenzamos introduciendo el hilo en nuestro dije Para esto estoy utilizando un hilo que es semidelgado Y un gancho del número 2.5 Comenzamos haciendo un nudo ajustable Y también 67 cadenas Al terminar nuestras 67 cadenas Vamos a realizar una cadena más para levantar Y vamos a comenzar a realizar medios puntos A lo largo de toda nuestra hilera Continuamos tejiendo nuestra hilera Y al llegar al último punto Vamos a realizar una cadena Para girar nuestro trabajo Y continuar haciendo medios puntos Continuamos realizando medios puntos Hasta que llegamos al punto número 34 Aquí introducimos el gancho Jalamos hilo Y acercamos el dije A nuestro trabajo tejido Cuando la acercamos Hacemos una lazada Y pasamos por nuestros dos aritos Continuamos tejiendo medios puntos Hasta terminar la hilera Al terminar la hilera Rematamos y cortamos El hilo excedente Vamos a esconderlo Ya sea en nuestra grapita Que vamos a poner O bien en el tejido Tomamos una de nuestras grapitas Y nuestra pinza de punta plana Sobre uno de los extremos Del choker Vamos a poner la grapita Y vamos a presionar Con nuestra pinza Hasta que quede Completamente asegurado La grapita Tiene unos dientitos Que se van a encajar En el tejido Y de esta manera Evitará que se salga Nos aseguramos De que quede bien presionado Ahora nos vamos Al siguiente extremo De nuestro choker Y ponemos la otra grapita Y repetimos La misma operación De la misma manera Nos aseguramos Que quede bien presionado Tomamos uno de los aritos Y antes de cerrarlo Vamos a introducir Un broche perico Para cerrar el arito Vamos a utilizar Nuestra pinza de punta plana Y también Nuestra pinza De punta redonda Con esto vamos a hacer Que los extremos De los aritos Coincidan Sin que se pierda La forma Comprobamos Que los extremos De los aritos Coincidan Para que el broche No se salga Nos vamos a repetir Y vamos a repetir La operación Con el arito Ahora En lugar de introducir Un broche perico Vamos a introducir Más aritos La finalidad De introducir Más aritos Es para que el choker Quede ajustable A cualquier cuello Aproximadamente El cuello De una chica Puede medir Entre 31 y 35 centímetros Pero podemos introducir La cantidad de aritos Que deseamos De la misma manera Verificamos Que los extremos De los aritos Coincidan Para que no se salga Ninguno Así es como queda Nuestro choker Únicamente Con dos hileras Para nuestro choker Negro Utilicé Un hilo Mucho más delgado De la marca Omega Y también Utilicé Un gancho Del número 4 Para realizarlo Tejí 80 cadenas Y realicé Tres hileras En el punto Número 40 O 41 Introduje El dije Puedes utilizar Muchísimos colores Para realizar Tus chokers Si te gustó Este video Suscríbete Dale like Y compártelo Con tus amigos Me ayudaría Muchísimo